L'Oréal es una empresa de cosméticos conocida en todo el mundo, pero ¿conocía su historia empresarial? Hoy vamos a tratar su caso, así que vamos allá. ¿Sabías que L'Oréal es la empresa de maquillaje más grande del mundo? Este gigante es propietario de marcas tan conocidas como Garnier o Maybelline, y ha llevado la belleza a hombres y mujeres de todo el planeta. Sin embargo, L'Oréal se ha enfrentado también a varias crisis de reputación a lo largo de su historia, y ha tenido que tomar decisiones muy duras para seguir creciendo. ¿Tienes curiosidad por conocerlas? ¡Pues vamos allá! En 1909, el químico Eugène Skewler desarrolló un tinte de pelo llamado Oréal, el cual empezaría a vender a las peluquerías de París. El tinte tendría mucho éxito entre los establecimientos, y el joven Eugène pronto empezaría a desarrollar otros productos de belleza. El punto de inflexión para L'Oréal se dio en la década de los 20, poco después de la Primera Guerra Mundial. Las mujeres habían sustituido a los hombres en las fábricas después de que se fueran a la guerra, y se estaban preocupando cada vez más de que el estrés pudiera llegar a dañar su apariencia. Esto, sumado a la influencia que las modelos de Hollywood ejercieron más tarde en las mujeres, hicieron que pronto empezaran a buscar productos de belleza como los que L'Oréal ofrecía. Desde entonces, L'Oréal no ha parado de crecer, comerciando en la actualidad con más de 500 marcas y miles de productos en todos los sectores de la belleza. Sin embargo, el enorme éxito que tiene la empresa hoy en día se debe a una estrategia a largo plazo planificada, que ha seguido una cadena de buenas decisiones. La misión de L'Oréal es ofrecer belleza de calidad al alcance de todos, y para ello ha separado su negocio en cuatro divisiones. La primera se sustenta en los productos profesionales que crea la empresa, y vende a salones e instituciones de belleza. Este fue el primer tipo de producto que Eugene fue desarrollando, y sigue siendo a día de hoy una importante fuente de ingresos para la empresa. Su segunda división es la de productos para consumidores, los cuales vende a la gente a través de distribuidores como supermercados. L'Oréal tenía una dura competencia en este sector, así que compraría a mediados del siglo XX marcas como Garnier y Maybelline, para con ellas acabar ganando fuerza en el mercado. De hecho, la adquisición de Maybelline es una de las mejores decisiones empresariales que L'Oréal ha tomado. No solo le convertirían el líder del maquillaje en masa en Estados Unidos, sino que le abriría las puertas al mercado chino gracias a una de sus fábricas. Verás, en China L'Oréal haría varias asociaciones y compras de empresas del país, lo que le permitiría asegurar su posición. Para cuando China empezó a bloquear la entrada de compañías extranjeras, el país ya era el segundo mayor mercado de L'Oréal tras Estados Unidos. Pero la compañía no solo se ha dedicado a vender maquillaje en masa, sino que tiene una división entera dedicada a productos de lujo. A diferencia del mercado en masa, L'Oréal no pretende vender estos productos en grandes cantidades, sino que utiliza tácticas de escasez para mantener su exclusividad. La compañía comercia estos productos en tiendas muy seleccionadas de perfumerías o centros comerciales y se dirige a clientes de alto poder adquisitivo. Por último, L'Oréal también tiene una división de cosméticos activos que se dirigen al cuidado de la piel y la salud. De hecho, la empresa posee parte de la mayor farmacéutica de Europa y tiene asociaciones con droguerías y farmacias para vender sus productos. Toda esta estructura ha convertido a L'Oréal en la compañía más grande de cosméticos del mundo, ofreciendo belleza a todas las personas. Pero L'Oréal también ha tenido problemas a lo largo de su historia y se ha enfrentado a varias crisis de reputación. Una de sus primeras fue debida a las sospechas de que su fundador simpatizaba con un grupo nazi de Francia, al que daría apoyo financiero. De hecho, su hija Liliane Bettencourt llegaría a casarse con uno de los miembros del grupo fascista y heredaría L'Oréal tras la muerte de su padre. Esto la convertiría, con los años, en la mujer más rica del mundo, tomando decisiones que siguen afectando a la empresa a día de hoy. Una de estas decisiones la tomaría Liliane en 1974, con el temor de que L'Oréal fuera nacionalizada tras las elecciones francesas. Liliane había visto como empresas con lazos nazis, como Renault, habían sido nacionalizadas en Francia anteriormente. Para prevenir que esto le sucediera a L'Oréal, Liliane intercambió casi la mitad de sus acciones con el gigante alimenticio Nestlé, quien desde el 2014 seguía manteniendo el 23% de la empresa. Y si L'Oréal ahora está cambiando su conciencia social y está siendo más respetuosa con los animales y el medio ambiente, se debe en parte a esta decisión, a las acciones de Nestlé y, sobre todo, The Body Shop. Resulta que apenas dos años después de que Liliane firmase el contrato con Nestlé, la emprendedora británica Anita Rothick fundaba su empresa. The Body Shop sería una compañía que vendería maquillaje y productos de aseo hechos con ingredientes naturales y con la promesa de nunca ser testeado con animales. The Body Shop iría consiguiendo mucho éxito y en 2006 Anita se la vendería a L'Oréal. La noticia causó mucha controversia porque, verás, L'Oréal había sido acusada de testear sus productos con animales y Nestlé había recibido críticas a su trato a países en vías de desarrollo. Anita quiso calmar los ánimos revelando, en una entrevista, que quería ser como un caballo de Troya para L'Oréal. Su intención era influir en las decisiones de la empresa desde dentro, pero por desgracia moriría de cirrosis un año después. Anita había fallecido tras vender su empresa al gigante y las críticas pronto volvieron a oírse. Al dar de lado uno de sus valores principales, la gente empezó a dejar de confiar en The Body Shop, quien estaba viendo resentida sus ventas. Como L'Oréal sabía que limpiar su nombre iba a ser difícil, optó por venderla antes de que fuera demasiado tarde. De esta forma, The Body Shop pasaría a ser parte de Natura, una empresa brasileña de maquillaje natural, cuyos valores eran mucho más parecidos. Pero L'Oréal había aprendido la lección y se había dado cuenta de que lo sucedido con The Body Shop era un aviso. Conforme avanzaba el tiempo, la gente estaba cada vez más concienciada con el trato hacia los animales y lo lógico era ir en la misma dirección que esa corriente. Esta es una de las razones por las que L'Oréal ha desarrollado un plan para ser una industria sostenible en 2020, reduciendo su huella de carbono y terminando el testeo con animales. La empresa ha invertido millones de dólares en encontrar una alternativa y ha desarrollado pieles desde células de laboratorio que cumplen con el propósito. Estas pieles sintéticas emulan la reacción que los humanos tendríamos con los productos. Pero la inversión en desarrollo no termina ahí. Otro ejemplo de la importancia que L'Oréal le da al progreso fue su adquisición en 2018 de la empresa Modiface. Esta compañía tecnológica de belleza permite probar virtualmente maquillaje y estilos de pelo sirviéndose de realidad aumentada. Y es que desde sus inicios la filosofía de L'Oréal ha sido poner la investigación y la innovación al servicio de la belleza, mejorando la calidad de sus productos y la ética que los respalda. L'Oréal ha tenido varias crisis de reputación, pero sus acertadas decisiones le han llevado a ser el gigante que es hoy en día. Su apuesta por la innovación le da fuerza en nuestro mundo cambiante y le asegura seguir llevando la belleza a todas las personas. Como siempre vamos ahora por las lecciones principales, van a ser rápidas pero súper intensas. La número uno es que cuando empiezas tu empresa tienes que alinear tu mensaje con el mercado potencial. Fíjate que L'Oréal no tiene un solo mensaje para un solo mercado, sino que ha identificado cuatro mercados y alinea sus mensajes con cada uno de ellos. El otro día iba por la calle y me encontré con un anuncio de una empresa que hacía de todo. Decía, vamos a llevar tu posicionamiento web, vamos a llevar tu contabilidad, somos también consultora, agencia de marketing. Todo en un pack y yo me quedé. ¿Pero entonces sois buenos en qué? Es interesante que como empresario entiendas que cada mensaje tiene que alinearse con tu público objetivo, con tu mercado. Y cuanto más específico seas, más atención vas a conseguir de ese mercado. La lección número dos es que nunca es tarde para cambiar. Vemos como L'Oréal no ha hecho siempre las cosas correctas, ha tenido muchos problemas a lo largo de su historia. Pero nunca es tarde para cambiar. El rebranding existe y esto básicamente es cambiar tus estrategias, cambiar tus modos de operar como empresa. Y a largo plazo, aunque cueste, verás que el cambio de percepción es posible. Imagínate las marcas como si fueran personas. ¿Verdad que tienes amigos que en el pasado quizás no eran realmente agradables? Y poco a poco han madurado y han cambiado su personalidad. Y ahora son gente increíble. Lo mismo puede pasar con las marcas. Y por último, la tercera lección tiene que ver con el coste hundido. Fíjate que L'Oréal ha hecho una cosa increíblemente bien. Y es que cuando compró The Body Shop y se dio cuenta de que no podía cambiarle ese branding, que bajo su mandato sería muy difícil hacerlo. En vez de pensar, bueno, ya he invertido mucho, ya tenemos que seguir hasta que esto de sus beneficios, que eso se llama el coste hundido. Pensaron, no, no, es mucho mejor que nos lo saquemos de encima. Una, otra empresa podrá llevarlo mejor que nosotros y concentremos nuestros esfuerzos en nuestras tareas principales. Mucha gente entra en coste hundido. ¿Qué significa? Que cuando tú inviertes en algo tienes más tendencia a quedarte ahí. Cuando tengas decisiones empresariales siempre piensa en qué harías si tuvieras que empezar hoy mismo y se te planteara esta decisión ahora. Y ahora antes de que te vayas tengo que decirte que una de las preguntas que más nos han hecho en 2018 es ¿qué opino del modelo de negocio del dropshipping? Creo que es una forma increíble para iniciarse en el mundo digital, aunque tiene muchos peros. Hemos traído un profesor a la Emprende Aprendiendo, estuvimos en 2018 buscando al mejor profesor para enseñar estos temas. Y te he dejado una entrevista con él porque el 21 de febrero de este mes lanzaremos nuestro primer curso de dropshipping. Que más que dropshipping también engloba todo lo que sería el e-commerce. Así que si quieres más información tienes esa entrevista, que es una entrevista en los 20 minutos, en las tarjetas y abajo en el primer comentario. Y nada, ya sabes, suscríbete a este canal para ver todos los domingos casos de empresa y entre semana lecciones súper potentes. Y nos vemos en el siguiente. Que vaya genial. Chao. Chao.